No deja de sorprenderme, amigos, la cantidad de estímulos auditivos que conforman esta exposición, pero con mucho sentido. De verdad, el arte tiene diversas formas de expresarse y eso es una maravilla. Los invito a que vengan al Maco y desde aquí quiero mandar a Brenda a la sección de Nightlife, que se fue al piano y al sofá. Vamos a ver qué nos tiene Brenda en esta ocasión.